Hola, muy buenas tardes a todos y a todas los que estáis viendo esto en directo, también a ti si lo estás viendo en diferido. Hago esta conexión para informaros de que este viernes impartiré un curso sobre el manejo de la inteligencia emocional en la consulta de psicología a la que podéis asistir si estáis interesados, sobre todo si estáis estudiando psicología o sois psicólogos o psicólogas, seguro que os puede resultar de interés. En este curso vamos a hablar de qué es la inteligencia emocional, de cómo se utiliza la inteligencia emocional en consulta, vamos a hablar de casos clínicos concretos y vamos a hablar de qué es lo que le tienes que enseñar a un paciente vinculado con la inteligencia emocional para que mejore sus habilidades con las personas que le rodean y de ese modo que pueda tener una vida más satisfactoria o más feliz. Entonces te animo a matricularte a este curso de inteligencia emocional en una consulta de psicología, puedes hacerlo desde el enlace que encontrarás debajo de este vídeo y nos vemos, si vienes al curso de Valencia será este viernes por la mañana y si vienes al curso de Castellón será este viernes por la tarde, son cuatro horas y media y como digo te puedes inscribir desde el enlace que está junto a esta grabación. Antes de terminar te cuento una historia, dice la historia que había un rey que había tenido una pesadilla un poco extraña, concretamente había soñado que se le habían caído los dientes y mandó llamar a uno de los sabios de ese reino para que le explicara en qué consistía este sueño y cuando le contó el sueño a ese sabio, que se le caían los dientes, este sabio dijo, bueno, pues los dientes representan a los miembros de tu familia y por cada uno de los dientes que se te van cayendo eso significa que se muere uno de los miembros de tu familia. El rey dijo, ¿cómo me puedes decir esto? ¿cómo me puedes decir esto? Te voy a... largo de aquí, largo de aquí, no te quiero ver más, que le den cien latigazos por decirme eso. Y este sabio fue castigado por decirle exactamente eso. El rey preocupado dijo, no me puedo quedar así, no me puedo quedar con este malestar dentro del cuerpo, que manden llamar a otro sabio que me dé otra interpretación. Llamaron a otro sabio dentro de este reino, le explicó el sueño, le dijo al sabio, pues mire, que he soñado, algo que me ha dejado muy intranquilo, he soñado que se me caían, que se me iban cayendo todos los dientes de la boca, ¿qué significa esto? Y ese sabio, ese segundo sabio, le respondió, pues genial, grandioso, eso es una magnífica noticia. Eso lo que significa es que vas a sobrevivir a todos los miembros de tu familia, vas a tener una vida súper larga y vas a vivir muchísimos, muchísimos años. Y este rey dijo, ah, sí, qué buena noticia, qué bueno, voy a vivir muchísimos años. Me alegro mucho por ello, por favor, que le den 100 monedas de oro a este sabio, que le den 100 monedas de oro. Y este sabio se marchó y alguien que había estado viendo lo que había sucedido durante todo el rato, se acercó al segundo sabio y le dijo, oye, ¿cómo es posible? Que habiéndole dicho exactamente lo mismo, habiéndole dado exactamente la misma información, pero de una manera un poco diferente a ti te haya premiado y al otro lo haya castigado. Y este segundo sabio dijo, es que no se trata de la información que tienes que transmitir, es igual de importante saber cómo tienes que transmitir esa información y qué palabras tienes que utilizar para hacerle daño o generar un beneficio, un bienestar en la otra persona. Puedes transmitir una misma información, pero vinculada con el daño o vinculada con el bienestar en función de las palabras concretas que elijas. Precisamente esto es lo que hacemos los psicólogos en consulta. Le enseñamos a nuestros pacientes que muchas veces los conflictos que tienen con su entorno, ya sea su pareja, sus amistades, sus vecinos, en su trabajo, vienen dados por la manera que tienes de transmitir una información y las emociones que lanzas a la otra persona cuando estás transmitiendo esta información. Por eso creo que es tan interesante que te inscribas en el curso que doy este viernes, como te decía al principio del vídeo, por la mañana en Valencia, y si quieres venir al curso de Castellón es por la tarde, este viernes por la tarde. En él vamos a hablar precisamente de eso, de cómo se lanzan mensajes unas personas a otras, cómo esos mensajes tienen un contenido emocional que afecta a la otra persona y cómo enseñarle a tus pacientes y también a las personas que te rodean a buscar la mejor manera para transmitir esos mensajes de tal manera que sean lo más emocionalmente inteligentes. Entonces, no puedes faltar, espero verte este viernes, inscríbete en el enlace que hay debajo de este vídeo y nos vemos allí. ¡Hasta luego! ¡Gracias!